Postar a un casino en vivo, hey Unas diablitas para Halloween Es parte de Cabrón Company, suscríbete, suscríbete Esto es imposible, si se mueve, pierde No sé cuánto tiempo lleve así sin moverse, cabrones Se visualizan Ahora entiendo por qué es llamada la ciudad del pecado, cabrones ¿Qué onda mi gente, cabrón? ¿Cómo les va? Como ya pueden ver, el día de hoy nos encontramos en Las Vegas La ciudad del pecado y de noche Así que hoy estoy muy emocionado porque quiero que me acompañen Vénganse conmigo porque les voy a mostrar cómo es la ciudad del pecado en la noche Hemos venido a una muy conocida calle aquí que nunca duerme Se llama Fremont Street Acompáñenme, cabrones, vénganse Miren, nada más aquí les quiero decir que son como las 10 de la noche Este es un casino que se llama Plaza Vean, hay muchísima actividad Carros, gente esperando Vamos a ver, allá es a donde vamos a ir Miren pues, nomás aquí llegar un casino y hotel Aquí hay un bar, quiero que vean Creo que es del casino Yo pensé que no iba a haber gente Miren, barecitos Ay cabrones Algo increíble de esta calle es la pantalla digital más grande en todo el mundo Quiero que vean Aquí se visualizan y abarca Esas personas de allá arriba se pueden lanzar y recorrer todo el Fremont Street What the hell Casinos por acá Vamos a seguir recorriendo a ver que nos encontramos Miren, quiero que están presenciando algo Miren nomás cabrones, qué talento Qué talento Como pueden darse cuenta aquí nos encontramos con muchos artistas callejeros A ver, aquí tenemos a alguien que anda pintando Mujeres muy guapas por supuesto Aquí podemos ver de todo Ahora entiendo a qué se refieren con esto de que Las Vegas nunca duerme Quiero que vean, hay muchísima actividad Y estamos en Las Vegas cabrones Sigamos recorriendo Fremont Street Más bares para echarse su alcoholito Casinos para apostar Aquí hay de todo cabrones Miren aquí nos encontramos a unos personajes de Halloween Ahí está el Chucky El de Halloween, el payaso What the hell Creo que les cobran por una foto Quiero que vean Aquí hay de todo cabrones Está muy interesante Miren hasta acá tenemos Acabo de sacar el micrófono porque a lo mejor con tanto sonido no me pueden escuchar cabrones De verdad hay muchísima música Miren aquí podemos ponernos a bailar Miren vamos a grabar a otro artista por acá Vamos a ver que nos encontramos aquí Holy shit ¿Cómo logra eso? Esto es imposible Esto es imposible Miren y tips Ok están adentro de un círculo Creo que es su lugar Tiene tips Ahí está la foto La foto Ahorita estoy grabando esto Tengo las dos manos ocupadas Una a la cámara Otra a esta Pero ya de regreso Me voy a venir a tomar fotos Para llenar mi Instagram Vayan a seguirme por cierto A mi Instagram Cabrón Company Boom Aquí se los dejo Síganme que allá Subo contenido exclusivo Transmisiones en vivo Sigamos cabrones No los entretengo más Que estamos en Las Vegas Y más y más gente cabrones Quiero que vean ahí lo que les digo La pantalla más larga en todo el mundo Más grande Bueno las pantallas Son una serie de pantallas Esto que pasamos fue solamente una calle cabrones Vamos a seguir allá Pueden darse cuenta la cantidad de gente que viene Es impresionante Ojo Ojo Yo estoy grabando esto en octubre del 2020 Se supone que no se puede Hey yeah bro What's up Allá podemos ver más casinos Aquí se siente una muy muy buena vibra Como pueden darse cuenta cabrones Es más que ni yo quiero salir en el video cabrones Quiero que ustedes vean En primera persona Cómo es Fremont Street Más casinos Hoteles y casinos What the hell Esto YouTube Si YouTube no me desmonetiza esto Por el contenido Simplemente por la música de derechos de autor Somos unos huertudos cabrones Más buena vibra Más talento Urbano Pinturas Vamos a ver alguna de las pinturas que ha grabado Por ejemplo ha hecho estas Y ahí las está haciendo completamente en vivo cabrones Quiero que vean el talento Holy shit Oh acabo de ver Acabo de ver una hermosura de mujer por allá Y allá al fondo Casinos por supuesto Cómo ven Qué les está pareciendo Sigamos caminando mi gente cabrona Creo que un solo video no nos va a alcanzar Ok si se mueve Quiero que vean esto A ver Tal parece Aquí está apostando Que si se mueve Around What the hell Si se mueve Pierde No sé cuánto tiempo lleve así sin moverse cabrones Por cierto cabrones De una vez les adelanto Que me voy a meter a apostar a un casino en vivo Hey Me voy a meter a apostar en vivo a un casino Así que Quédate Te dejo el video aquí arribita Para que vayas y lo veas Como ves aquí es muchísimo más fácil No sé qué pasó allí Pero mucha gente se alborotó Como les digo aquí es muchísimo más fácil ligar Ah ya les contaré en mi Instagram Cómo me fue Porque después de grabar estos videos Vamos a ver Un poco de aventura en Las Vegas Que estoy viendo que Hay muchas posibilidades cabrones Sigamos Y esta calle se ve interminable Miren nomás Las pantallas gigantes Otro casino Es que aquí casino Bares Artistas Sobran cabrones Las Vegas Miren La acción Muy guapas Un perrito Se adoran Ya casi estamos llegando al final De esta majestuosa y magnífica calle Por supuesto Suscríbete cabrón Si aún no estás suscrito Y activa la campanita Porque Nos vamos a ir a recorrer Todo el pinche mundo Nos lo vamos a coger cabrones Así que venga Si aún no formas parte de cabrón company Suscríbete Suscríbete Unas diablitas para Halloween Ahora entiendo Porque es llamada La ciudad del pecado Cabrones Aquí hay otra multitud de gente Vamos a ver Que es lo que están viendo Esto es un artista callejero Ok Mucha gente Debe ser alguien famoso Porque hay muchísima gente Ok ok Debe ser como el doble De Michael Jackson O algo así Porque se ve mucha gente Ahí les va otra miradita De Las Vegas De Fremont Street Cabrones Miren miren Esto está bueno Que aquí para entrar A la calle Hay un detector de metales Detector de armas Les están pidiendo el ID Esto quiere decir Que no pueden entrar Menores de edad Aquí o algo así Me imagino Por supuesto Muchachas muy guapas Aquí ya es la salida Ok Lo que tenemos allá Al fondo cabrones Es la experiencia Digamos que es la tirolesa Allá pueden verla Le voy a hacer zoom En la edición Esa tirolesa Que les digo Que atraviesa todo Fremont Street Que es lo que acabamos De pasar Allá Es de paga Pero quiero que vean La cantidad de personas Esto es un viernes En octubre Con pandemia Y todo Cabrones Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Si les gustó Regálame tu poderosísimo like Suscríbete Y déjame tu comentario Que te pareció Como son Las Vegas de noche Caminando por Fremont Street Como te digo Voy a grabar más videos En Las Vegas Aquí te dejo La lista de reproducción Completa De como son Las Vegas Que hacer Todo este show Y muy explicado A lo cabrón company Suscríbete Por supuesto Y nos vemos Hasta la próxima Cabrones Por cierto Estamos festejando Los 10 mil Suscriptores Cabrón company Vamos por los 100 mil En menos de un año De mi se acuerdan Cabrones Se los afirmo Y me comprometo Desde Las Vegas Ok See you Later Las Vegas Las Vegas Cabrones Gracias a una baraja Cabrones Como este mago De aquí Pero no lo logré Sin embargo Una cámara Y un chingo de ganas Me trajeron Cabrones A Las Vegas A Las Vegas A Las Vegas A Las Vegas